Bienvenidos al Jardín del Gol y el Cagliari de Gianluca Lapadula es de primera división, ascendió a la Serie A luego de ganarle a Lavari por un gol a cero, en una final en la que tenía muchas cosas en contra, muchos factores, porque luego del empate 1 a 1 en el partido de día, un empate doloroso por cierto, porque fue en el minuto final, en el minuto 96 lo ganaba con gol de Lapadula el Cagliari y se lo empató Lavari en el minuto final, venía aquí solamente con un resultado que le servía, que era la victoria, Lavari tenía el empate y tenía la victoria como posibilidades para poder ascender, esto debido a su mejor ubicación en la tabla general, en la tabla del torneo regular y ello le daba un punto invisible a favor, y es por ello que Lavari tomó una postura de conservar, de tratar de mantener el resultado, porque obviamente tenía dos situaciones a favor, el empate y la victoria, y entonces tenía que esperar a ver qué es lo que hacía el Cagliari, que obviamente era lo obligado, porque solamente tenía una posibilidad para poder ascender, y el gol llegaría en el minuto 93 por intermedio de Pavoletti, un centro y apareció Pavoletti para atropellar a todos y añadir la pelota y marcar el único gol del partido, lo empató Lavari en el minuto final en el partido de ida, y ahora el Cagliari se lo gana en el minuto final en el partido de vuelta, pasó un par de apuros el Cagliari con un remate al palo, y luego cuando se acababa el partido el arquero del Cagliari salió mal y casi genera una oportunidad de peligro para Lavari que pudo empatar el partido. Gianluca Lapadula definitivamente ha sido muy importante en esta campaña, ha anotado 25 goles en 41 partidos, es sin lugar a duda una de sus mejores campañas en el fútbol europeo, bueno en la Serie B también, entonces Lapadula definitivamente es un jugador fundamental, ha sido vital en toda esta campaña que le ha permitido llegar primero al playoff, en el que tuvo que jugar primero contra el Venecia, una especie de repechaje. Luego enfrentó al Parma y a Luigi Buffon y terminó sacándolo por un global de tres goles a dos, y para enfrentarse en esta final Lavari que le empató en el partido de ida en el minuto final, y ahora en el partido de vuelta se lo gana prácticamente antes de que el árbitro diga que era el final del partido. Una victoria para el Cagliari y para Lapadula que va a hacer que venga motivado para los partidos amistosos que Perú va a jugar contra Corea y contra Japón. Lo queremos ver así a Lapadula, va a jugar en el primer nivel del fútbol italiano, va a jugar en el calcho, y esto definitivamente es una buena noticia también para Juan Reynoso, que quiere que los jugadores peruanos, obviamente es su deseo principal, de que jueguen en líneas competitivas para que puedan aportar a la selección. Cuando sean convocados, Lapadula vuelve a jugar la Serie A entonces luego de este ascenso histórico, de este ascenso emocionante, con un gol en el minuto final. Y hay que mencionar a Claudio Ranieri, que es el artífice principal de esta campaña, junto con Lapadula y sus 25 goles en 41 partidos, para dar el ascenso a Cagliari, que había estado en la segunda división en esta temporada, porque descendió en la temporada 2021-2022, tenía que jugar la Serie B y ahora vuelve a la primera división con Lapadula a la cabeza. Así que bien por Lapadula ahora pensar en la selección peruana en los partidos de la fecha FIFA y estaremos pendientes de lo que hagan los demás peruanos en el extranjero para comentarlo aquí en el Jardín del Gol.